...allí en el Mariano Acosta con una toma de colegios. Es Carla la presidenta de estudiantes del Mariano Acosta confirmando que se levanta la toma. Que son nada, todos los días básicamente son las mismas viandas, son un sanguchito que lo único que contienen es a veces jamón y queso y a veces solamente queso. Es un sanguchito que no proporciona tanto valor nutricional como el que nosotros esperamos, porque la realidad es que no está bueno para les pides. Y la realidad es que hay muchas veces en los colegios que les pides, comen únicamente esa vianda y que esa vianda sea todos los días la misma y sea un sanguchito que no alcance, que no llene y que además muchas de las veces vengan condiciones nefastas, vencidas o pudrefactas. Entendemos que es completamente nefasto y que pedimos por favor no solamente que aumenten la cantidad de viandas, porque en este colegio y encima que hay que aceptar que el Mariano Acosta es un colegio bastante privilegiado, no llega ni siquiera para la mitad del estudiantado, que somos en total un total de 850 alumnes y no llega ni siquiera para la mitad del estudiantado. Por eso entendemos que es fundamental no solamente la calidad sino también la cantidad y a su vez poder tener un comedor para poder comerlas dignamente. ¿Cuáles son los problemas edilicios puntualmente, Carla? Bueno, en principio nosotros estamos siguiendo con los reclamos y demás, la verdad es que también se van sumando a lo largo que van pasando las situaciones, porque nos encontramos también en completa comunicación con el resto de los colegios, participando a través de la Renace y demás, que es una red nacional de centros de estudiantes que también después de gran persecución política por parte de muchos medios de comunicación, nos salieron ayer a hacer un comunicado, a bancarnos un poco a los compañeros, pero bueno, en ese sentido vamos a seguir con los reclamos, vamos a seguir levantando las banderas de la lucha porque entendemos que los sueños de los pibes no se van a negociar, en este colegio no vamos a dejar las convicciones en la puerta de la entrada, vamos a seguir luchando en conjunto con todos los colegios para generar políticas públicas para los pibes y una educación que realmente construya con la comunidad educativa dentro. Nada, me tengo que ir a clases, quiero ir a estudiar, así que les voy a pedir que retiremos los móviles. Muchas gracias. Muchas gracias. Y esperamos muy bien como corresponde y como tendría que haber sido desde siempre, ¿no? Pero la cuestión es que, la noticia es que levantaron la toma en el mañana a costa, en el resto de los colegios, así que conflicto superado, por lo menos por esta etapa, esto estamos diciendo, uno de los conflictos planteados desde esta mañana, el de neumáticos es el otro, complicado.